Sé que no disculpas lo que hicieron. Pues no lo descarto. Sopésalo bien. ¿Hay una situación más vulnerable que estar a 9.000 metros de altitud dentro de una lata? Sentirse vulnerable no es una defensa. Y donde estén es irrelevante. Le mataron. Porque peligraba la vida de todos. Me da igual lo que digas. Yo jamás mataría. Si se tratara de él o de mí, yo lo haría. Nick. No lo sé. Vaya. Os veo muy serios. Estábamos hablando del asesinato. De si podríamos cometerlo. Yo no podría. Warwick sí. Y Nick no se decide. Así va la encuesta. Tú eres madre. Tú y Lindsay estáis en ese avión. ¿Hasta dónde llegarías? Hasta el final. Ni siquiera lo has dudado. Así es. Con mi hija de por medio, lucho hasta la muerte. Lo es. Cuatro personas. Y las cuatro pensamos diferente. Imaginad cómo debieron sentirse ellos. Lo es amplio. Y para qué Caleb Para ver. Pastor Cole machinery. Claro que lo haremos. Lo es. Gracias.